Es tiempo para celebrar nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo Nada podrá separarnos de su amor En Cristo no hay ninguna condenación Me libertó, Él rompió toda atadura Me libertó Te cantamos, mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno del adoración Fuerte Señor Y declaramos y proclamamos Ya no le sirva el pecado ni al temor En Cristo, encuentro un camino que es mejor Me libertó, Él rompió toda atadura Me libertó, Él rompió toda atadura Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno del adoración Señor Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti Señor Dile con nosotros Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno del adoración Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno del adoración Señor Tú me has hecho libre ¡Aplausos!